Buenas tardes, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el sudeste asiático. Se denomina así a una de las 22 zonas en las que se reorganiza el mundo según la ONU y son 10 países que están ubicados, como su nombre lo indica, en el sur de Asia, en la parte este, y de estos países los más conocidos turísticamente son Tailandia, Vietnam, Laos y Cambodia. Todos estos países tienen una base cultural muy similar, aunque cada uno tiene su característica propia. Sin embargo, hoy nos vamos a dedicar a tres países que no son tan conocidos, por eso queremos que ustedes los conozcan un poquito más. Vamos a hablar, vamos a pasar imágenes y hablar de cada uno de ellos, y al terminar les vamos a pasar un video institucional. Le agradecemos especialmente a la Embajada de Filipinas, que nos enviara uno muy completo, que está hablado en inglés, pero que tiene subtítulos en castellano. Así que comenzamos ya nuestro recorrido y esperemos que lo disfruten. Si estás listo para despertar, te vas a despertar. Si no estás listo, te vas a estar pretendiendo que eres solo un pollo, un pollo mío. Y, desde que todos están aquí y están involucrados en este tipo de enquadro y escuchando este tipo de lectura, supongo que todos están en el proceso de despertar. Atención, pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. ¡Suscríbete al canal! 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 nocturna realmente vibrante. Fue fundada en 1819 por Thomas Stanford Raffles como un puesto de comercio, un pequeño pueblo pesquero, pero que pronto atrajo la atención de migrantes y comerciantes de China, India, Indonesia y Oriente Medio debido a su excelente ubicación. Y eso hizo que fuera desarrollándose cada vez más hasta llegar a ser lo que es ahora. Con respecto a su clima, es todo el año caluroso y húmedo, las temperaturas diurnas son más o menos 31 grados, bajando solo a 24 por la noche. Tenemos una época de monzones, que es de noviembre-enero, y de mayo a julio es la época seca. Tenemos que tener en cuenta que el aeropuerto de Changi, que es el aeropuerto de esta isla, es el más importante de la aviación en todo lo que es sudeste asiático. Tiene tres terminales y realmente es impresionante porque mueve 66 millones de pasajeros por año. Este aeropuerto ha sido galardonado con gran cantidad de premios por sus instalaciones de alta calidad, que incluyen una piscina, jardines, cines, un gimnasio, inclusive las tres terminales están interconectadas entre ellos por un tren. La moneda de Singapur es el dólar singapurense, ellos tienen un gobierno que es una república parlamentaria. Como les decía, realmente es muy pequeño, tiene solamente 707 kilómetros cuadrados, pero tiene una altísima densidad de población, porque allí tiene casi 6 millones de personas. Los idiomas que se hablan son el inglés, para todo lo que sea comercial y turístico, el malayo, que es la lengua original, y el chino, que es una de las principales poblaciones que se ha establecido allí. Singapur en este momento es una de las ciudades más modernas, inclusive por su poderío económico, se la llamó durante mucho tiempo la Suiza del Este. Tenemos acá construcciones realmente bellísimas que vamos a ir desarrollando. Cuando hacemos la visita a la ciudad, nos encontramos con, por ejemplo, el monumento a Raffel, que fue el fundador de la ciudad. Después tenemos la Catedral de San Andrés, también tenemos el ayuntamiento, y lo que sí vamos, no podemos perder la oportunidad de parar en lo que se llama Merlion Park, que allí tendremos una excelente vista de Marina Bay, y por supuesto nos vamos a sacar una foto con Merlion, que es esa criatura mitológica mitad león, mitad pez, que lanza siempre un chorro de agua por su boca. Otra de las cosas interesantes para ver es el Jardín Botánico, y dentro del Jardín Botánico es muy importante el Jardín Nacional de las Orquídeas, que exhibe 60.000 orquídeas. Allí tenemos la entrada, algunas de ellas, y uno de nuestros grupos, una parte de las chicas, fotografiándose entre medio de las flores. Tenemos dos barrios que tienen que ver con las etnias que se han afincado allí, que son, por un lado, el barrio chino, y por el otro lado lo que llaman Little India, o la pequeña India, y que estos dos lugares comercialmente son muy importantes, porque dentro de lo que es sudeste asiático, Singapur es uno de los lugares más caros, porque el resto del sudeste asiático realmente no tienen monedas tan fuertes, entonces son económicos. Para todo aquel que quiera hacer compras, tenemos lugares de gran categoría, pero si quieren llevar hermosos recuerdos artesanales, tienen estos dos lugares, aparte de muchos comercios locales y muchos localcitos en la calle. Algo que une mucho a todo esto, porque realmente lo que nos llama la atención es que, habiendo tanta diversidad, no hay ningún tipo de inconveniente, es decir, hay realmente una excelente convivencia. Y nos encontramos acá, por ejemplo, con las diferentes religiones, las más importantes de todas, por ejemplo, tenemos allí un templo indio, hindú, tenemos una mezquita, tenemos un templo chino, una pagoda, tenemos una iglesia católica, y tenemos también un templo budista. Todo esto convive en total armonía. La religión más importante es el budismo, que tiene el 33% de la población que lo practica, luego también hay varios seguidores del Islam, y el resto se dividen entre todas las otras religiones. Tan importante es el tema de las religiones, que de los 11 días festivos que tienen por año Singapur, varios de ellos son justamente para diferentes festejos religiosos. Por ejemplo, se festeja el Año Nuevo Chino, se festeja el Día de Besak, que es un festejo budista, hay dos festejos musulmanes, los hindúes festejan el Deep Valley, y después las fiestas cristianas de Viernes Santos y Día de Navidad también son feriados. Hace poco tiempo ha comenzado un nuevo sistema de traslado, los taxis de río. Este innovador sistema tiene 16 embarcaderos a lo largo de todo el río Singapur, y los taxis funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 23.30, son muy confortables, con aire acondicionado, tienen una frecuencia de cada 5 minutos, o sea que realmente es una forma cómoda y rápida de movilizarse. Bien, otro tema importante es la vida nocturna. Realmente en toda esta parte que estamos viendo, en Orchard Street, hay lugares de muy buen nivel donde la gente puede tener diversión, lugares para ir a cenar, lugares para ir a bailar. Tenemos en la zona de Orca, Clark's Cay, después hay otra zona denominada Boogies, donde también tenemos muchos lugares muy importantes. Esto que estamos viendo allí ya después lo vamos a ver y lo vamos a ver también en el video, es el Marina Bay Hotel, algo muy característico de esta zona. Por supuesto que nadie que vaya allí va a dejar de ir a ver los Gardens by the Bay, que es un lugar donde tenemos gran cantidad de plantas, lugares donde se protegen flores, y después esos árboles artificiales que vemos que durante la noche se iluminan y forman una imagen muy hermosa. También algo que nosotros siempre incluimos en nuestras salidas es la isla de Sentosa. Es un lugar donde hay todo tipo de entretenimiento, o sea que nadie puede aburrirse allí. Podemos llegar por teleférico, y después, bueno, son distintos parques temáticos donde cada uno va a encontrar la forma de diversión según sus intereses. Algunas de las cosas que destacamos son, por ejemplo, el Museo de Cera de Madame Tussaud, donde podemos sacarnos fotografías con las imágenes de los artistas que nos interesen. Y después tenemos el Acuarium, que es el acuario más grande del mundo según el libro Guinness Mundial de Records. Otra actividad que se realiza en la Reserva Upper Seletar es el Safari Nocturno. Allí podemos encontrarnos con más de 110 especies exóticas y más de 1.200 animales paseando libremente por el parque. Como ven, los animales están realmente acostumbrados al contacto con el humano, pero por supuesto que la forma en que nosotros vamos nos da una total seguridad. Allí vamos a ver búfalos, bongos africanos, el carnero azul, hienas rayadas, chacales dorados, y los ejemplares realmente magníficos de rinocerontes de un cuerno. Una actividad muy interesante. Por supuesto, en una ciudad como esta no podía faltar una magnífica pista de Fórmula 1, donde se juegan a veces grandes premios. Bueno, justamente les mostraba antes el Marina Bay Sound Singapur, que es este hotel de lujo. Tiene esas tres torres totalmente vidriadas. En la parte superior tienen, bueno, restaurants, bars, todo lo que se necesite para pasar buenos momentos. Y la piscina infinita, que es la que ustedes ven allí debajo, o sea, una piscina que parece como que no tiene fin. Es la piscina infinita más grande del mundo. Tiene un total de 2.561 habitaciones. Y para aquellas personas que quieran ir a conocer esta piscina, normalmente nosotros la visita a la ciudad la terminamos allí y lo dejamos en el bar que se llama Célaví, donde por un pequeño pago les permiten entrar y sentarse a tomar algo y disfrutar de la vista de la piscina y de todo Singapur. En comparación con ese, queremos mostrarles este otro hotel de lujo, que es el Raffles Hotel, que lleva el nombre de quien creó la ciudad, que tiene nada más que 103 habitaciones, pero es un lujo tradicional. Como ustedes pueden ver, es absolutamente diferente al otro, pero lujoso también. Bueno, acá tenemos a las mellizas de Singapur, que con su hermoso uniforme de azafatas de Singapur Airlines, nos despiden y nos invitan a ver el video. Uno de los principales atractivos de Singapur es el Complejo Marina Bay Sands, representado por tres torres hoteleras de 55 plantas, rematadas por una enorme plataforma a 200 metros de altura. En lo más alto se ha ubicado un sky park, con restaurantes, discotecas, jardines, un observatorio público y una piscina infinita de 150 metros de longitud. El Complejo Turístico también alberga un casino que abarca más de 15.000 metros cuadrados y cuenta con más de 600 juegos de mesa. Además de un centro de convenciones y exposiciones, un museo de arte y ciencia, dos teatros, seis restaurantes y un centro comercial con las mejores marcas de moda, una zona digital interactiva y un canal en su interior para navegar en barcas tradicionales. A los pies del Marina Bay Sands se extienden los Jardines de la Bahía, un proyecto del gobierno de Singapur realizado en terreno ganado al mar, con el objetivo de crear una ciudad-jardín que mejore la calidad de vida de sus habitantes. Entre sus atractivos se encuentra el Jardín de la Serenidad, la Cúpula de Flores, el Pabellón del Sol, enormes y futuristas árboles artificiales y un bosque en las nubes. Desde el Paseo Marítimo de Marina Bay se divisan los rascacielos del Centro Financiero de Singapur, dando forma al skyline de la ciudad. Entre ellos y la desembocadura del río Singapur se extiende el Parque Merlion, otra a las visitas imprescindibles. Aquí se puede ver la famosa figura de Merlion, una criatura mítica, mitad pez, mitad león, que se ha convertido en la mascota y símbolo de Singapur. Al otro lado de la bahía se encuentra la Singapur Flyer, la noria mirador más alta del mundo. Singapur se enorgullece de ser una ciudad multicultural, con un 75% de población extranjera. No hay más que darse un paseo por el barrio chino, indio, árabe o malayo, para darnos cuenta de la diversidad étnica que abunda en sus calles. Especialmente visitado es Chinatown, principalmente por sus tiendecitas y restaurantes, pero también por el famoso templo y museo de la Reliquia del Diente de Buda. Se trata de un templo budista inaugurado en el año 2005, pero que sigue el estilo arquitectónico tradicional de la dinastía Tang. En su interior se custodia la Reliquia del Diente de Buda. También hoy visitado es Little India, con sus tiendas de ropa, complementos, electrónica y oro y sus coloridos templos hinduistas. Cuando los singapurenses buscan escaparse del bullicio de la ciudad, recurren al Jardín Botánico, un oasis verde de más de 60 hectáreas de extensión que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyendo el Jardín Nacional de Orquídeas, con más de 3.000 especies diferentes. El Jardín Botánico de Singapur cuenta con dos lagos, cascadas, fuentes, invernaderos, un jardín de niños, un jardín de jengibre, enormes y singulares árboles tropicales, restaurantes y un escenario para disfrutar de conciertos al aire libre. Si viajas con niños a Singapur no puedes dejar de visitar la Isla Sentosa. Entre sus atractivos hay playas, fortalezas, un teleférico, acuarios, museos, parques de atracciones, acuáticos y temáticos, incluyendo una sede del Parque Universal Studios. Al caer la noche la ciudad se ilumina con espectáculos de luz y sonido que harán las delicias de grandes y pequeños. Uno de los más famosos es el que se proyecta en Marina Bay Sands. También muy concurrida es la exhibición luminosa y musical de los enormes árboles artificiales de los jardines de la bahía. Desde el suelo o desde las pasarelas elevadas podrás disfrutar de un espectáculo para todos los sentidos. Continuamos ahora con Indonesia, llamada las Islas de los Dioses, un país no tan conocido pero que nos puede llevar a varias sorpresas. Por ejemplo, es el cuarto país más poblado del mundo con aproximadamente 270 millones de habitantes. Es un enorme archipiélago con 17.508 islas que recorre el Ecuador por 5.000 kilómetros. Está situada en una región de inmensa actividad volcánica y tiene 400 volcanes de los cuales en estos momentos hay 70 en actividad. Todo esto que vemos acá marcado en amarillo todo pertenece a Indonesia. Las islas principales son Java, Sumatra, Bali, Lombok, Borneo, Las Célebes, Papúa, Flores, Timor y Ceram. La capital se encuentra en Yakarta, en la parte baja de Java. Fíjense ustedes allí lo ven ese recuadro rojo. sin embargo el paraíso tropical de todo, la joya de todo este lugar es Bali. Realmente es un lugar de playas espectaculares, ya lo vamos a ir viendo y también ya se puso muy de moda también la isla de Lombok que está ganando día a día más adeptos y dicen que es como Bali hace 20 años. y otro de los destinos turísticos impopulares incluye la isla de Komodo famosa por el dragón de Komodo es la mayor especie de lagarto viviente en el planeta y después nos vamos a encontrar cerca de Yogyakarta dos lugares religiosos de suma importancia. Bueno, vamos a ir viéndolos parte por parte. La moneda de Indonesia es la rupia tiene un millón novecientos mil kilómetros cuadrados y como ya les dije casi doscientos setenta millones de habitantes. La capital es Yacarta tiene dos aeropuertos sumamente importantes como son Yacarta y Bali. El clima es tropical pero tiene dos estaciones bien marcadas. Una es la de las lluvias que vienen del oeste que son más o menos de diciembre a marzo y de junio a septiembre es la época de la parte seca. Bueno, acá vemos un mapa mucho más cercano de la parte más importante turísticamente vemos la isla de Java ven allá a la izquierda nos encontramos la estrella mayor es Yacarta que es la capital más o menos por el centro debajo del nombre de Java van a ver Yacarta desde donde vamos a dirigirnos a Borodur y otros templos luego ven la pequeña isla de Bali Lombok y Komodo Yacarta es la capital vamos a conocer un poco la historia de todo este lugar su pueblo una de las cosas más importantes que vamos a visitar es el Museo Nacional que ofrece distintos aspectos históricos prehistóricos arqueológicos y étricos de Indonesia a través de una extensa colección de artefactos y reliquias la zona del puerto también es bastante interesante luego de un recorrido por la ciudad al día siguiente nos iremos a Yoyacarta este es un lugar donde vamos a parar para ir a visitar dos lugares sumamente importantes para dos importantísimas religiones del mundo vamos a ir primero a Borobudur que es el monumento budista más grande del mundo fue construido alrededor del año 800 después de Cristo y es una de las maravillas del continente tras el declive del budismo y el desplazamiento del poder a Java Oriental el monumento este fue abandonado poco después de su finalización y durante siglos el complejo este fue enterrado bajo capas de cenizas volcánicas recuerden que les dije que había muchos volcanes que durante mucho tiempo estuvieron en actividad y bueno por eso se mantiene realmente con gran perfección porque cuando fue descubierto se limpió todo eso y se encontró esta maravilla la otra maravilla que vamos a ver que está a 18 kilómetros de Yoyacarta también es Prambanam que en este caso son templos hinduistas es el lugar donde está la mayor concentración de templos hinduistas hay 244 templos magníficos todos después nos vamos a Bali allí ven ustedes la capital marcada en rojo que es Dempasar que es donde está el aeropuerto y después vamos a ir viendo las distintas playas en Bali vamos a ver todo un acervo cultural realmente muy importante y una de las cosas principales son las danzas es decir vamos a poder participar por supuesto que todo esto también está muy armado para los turistas el baile es considerado una forma de arte en Dino de Indonesia y las formas de baile más populares se basan en antiguas leyendas historias épocas religiosas las danzas incluyen una llamada lengón que es una danza lenta agraciada de nimpas divinas y después bueno hay distintos tipos como una que se llama Varis que es rápida el Yauk que es bueno ahí tenemos en distintas fotos las van viendo un demonio enmascarado y ricamente disfrazado todos los hoteles en general tienen durante las noches estos espectáculos para que los turistas los puedan disfrutar con respecto a la gastronomía bueno vamos a encontrar gran cantidad diversas opciones pero recuerden que el arroz siempre es el alimento básico en estos lugares y una de las cosas fundamentales es que como esto es un antipiélago y estamos rodeados de mar obviamente el pescado y los mariscos son uno de los alimentos básicos favoritos después bueno por supuesto se usa muchísimo el coco tanto su aceite para cocinar como la pulpa para comer se come carne de vaca pollo solamente en los restaurantes chinos hay cerdo pues recuerden que por cuestiones religiosas hay mucha gente que no los puede comer bueno el idioma el indonesio es el que hablan ellos pero obviamente el inglés se habla en todas partes fundamentalmente en los destinos turísticos y después aparte del idioma básico que todos conocen que es el indonesio hay 583 idiomas y dialectos pertenecientes a los distintos grupos étnicos que se ubican acá en todas las islas realmente todos estos números asombran ¿no? con respecto a la religión más del 90% de los indonesios son seguidores de la fe islámica y el resto son hindúes cristianos y budistas sin embargo una de las características principales de la sociedad indonesia es la libertad religiosa y quiero recalcar también que en todos estos países realmente nos encontramos con gente muy atenta muy amable ellos siempre están sonrientes siempre tienen una cosa de atención hacia el turista que no es un tema de solo porque es turista sino porque ya es su forma de ser así o sea ellos son muy muy cordiales otra de las cosas interesantes en indonesia es que tienen una cantidad de artesanías bellísimas y realmente bueno por supuesto unos precios bastante al alcance de todos tienen las mejores compras pueden incluir textiles tales como el batik el silverwork tallados en madera marionetas pinturas pinturas cerámicas o sea lo que ustedes busquen eso lo van a encontrar y una de las cosas que se dan mucho en estos países es que si uno va muy temprano a la mañana que eso también se da en México ellos siempre dicen que la primera venta es un buen augurio para el resto del día entonces como por supuesto aquí como en todos estos lugares el regateo está a la orden del día si uno hace la primer compra para ese comerciante seguro que va a conseguir muy muy buen precio tenemos por supuesto montones de puestitos callejeros donde vamos a conseguir de todo y la negociación debe ser de buen carácter o sea una sonrisa es importante y recuerden que siempre en el regateo comenzamos por un precio pero generalmente terminamos con el 50% bueno llegamos acá a las bellezas de Bali nos encontramos por supuesto las partes montañosas se pueden realizar muchos deportes el rafting está a la orden del día hay safaris hechos con autos y acá quiero mostrarles algunas de las playas más importantes que son Nusadúa Kuta Seminyak realmente tienen aparte de tener playas bellísimas servicios en playas de muy buena calidad como les mostré antes en Singapur les cuento que acá también hay desde hoteles muy económicos en adelante pero quiero mostrarles algunos de los hoteles de lujo estos son dos de la cadena Four Seasons acá tenemos un San Regis una Laila fíjense ustedes qué hermosura todos obviamente sobre el agua este Space at Valley Villas son como villas como búnkalos el Maya y otra de las cosas realmente muy importante es la vida nocturna en Bali o sea la gente se queda tienen esos sillones así tan cómodos esos almohadones sillones para sentarse para ver cómo baja el sol y quedarse tomando algo allí tienen lo que ellos llaman la plancha que sería una parrilla nuestra donde uno puede quedarse en la playa cenar allí realmente es una experiencia inolvidable nos vamos a la isla de Comodo donde también tenemos muy buenas playas y tenemos algo que llama mucho la atención porque tenemos una playa de arena rosa fíjense ustedes esto no está pintado ni es una transformación de la foto esto es natural y bueno por supuesto está el famoso dragón de Comodo que como les dije es uno de los animales que ha quedado diríamos la prehistoria es el lagarto más grande que existe en el planeta y verlo pelearse entre dos realmente es impresionante porque ellos se golpean con sus colas acá tenemos otra islita donde también tenemos en todas las islas donde hay alojamiento tenemos muy buenas playas bueno y con esto los invito a ver el video y luego continuamos los invito a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver el video. A ver el video. Nos vamos a encontrar estas especies de montañitas de montes que lo llaman el lugar de las Islas del Chocolate. Y allí nos encontraremos con palmeras, plantaciones de cocateros, bosques de caoba. Y allí llegaremos hasta una ciudad que se llama la ciudad de Carmen donde subiremos a la parte más alta y nos vamos a encontrar con este espectáculo que vemos acá. Acá vemos la isla desde lejos. Tenemos un lugar llamado el lugar llamado El Nido donde tenemos gran cantidad de actividades para hacer. Y luego tenemos otro hotel. Y luego tenemos otro hotel que allí tenemos que tomar un vuelito o un barco para acercarlos porque está en una isla privada, que es el hotel Amampulo. Realmente es un hotel, por supuesto que no es económico, muy privado porque tiene solamente 11 habitaciones. Los invito ahora a ver el video sobre Filipinas y nos vemos al final. Muchas gracias. Más que la ciudad de Colombia a visitar 36,289 kilómetros, extraigando el destino miles y miles de un poco de unespoil de sanzas beacheses. Para aquellos que no conocen lo del massage, es un país común que tiene un país con una naturaleza que tiene más latino que en la Asia. Esto es debido a que la cultura es una única que es un mezcla de diversos influyentes de su patrimonio, en Coreia, en Coreia, en Ciudan, en América, y en Estados Unidos. The Philippines is truly a place where east meets west. The Filipinos, as the people are called, are known for their hospitality. They enjoy entertaining guests and go out of their way to make visitors feel at home. The Philippines is a country rich in tourism resources. The islands that comprise the Philippines are grouped into Northern Philippines, Central Philippines, and Southern Philippines. What are the top tourist destinations of the Philippines? Manila, the premier city and capital of the Philippines, is a good place to start. It has been the seat of government since the Spaniards colonized the islands in the 16th century. A tour of the walled city of Intramuros allows the visitor a glimpse into Manila's historical past. Manila's dining options are a treat for people who live for good food and innovative cuisine. The city's five-star hotels all offer not only luxurious accommodations, but also a choice of dining possibilities and music entertainment. The entertainment city of Manila is another fun place to chill out in the evenings. Manila, as the fun capital, is a popular meetings, incentives, convention, and exhibition destination as well. Would you believe that a bottle of beer costs less than a dollar and a good massage less than 10 US dollars in the Philippines? That definitely is a value for money. Let us now travel from north to south of the country to locate the popular tourism spots outside Manila. Up at northern Philippines, we find three other popular destinations, Baguio, Banaue, and the Ilocos region. Baguio, with its cool weather, strawberries, and pine trees, is popular for summer escapades and honeymoons. Banawai, in the mountains of the Cordilleras, is where the 2,000-year-old engineering marvel and UNESCO heritage site called Banawai Rice Terraces are found. The Ilocos region is home to three UNESCO heritage sites, namely, the historic city of Vigan with its turn-of-the-century Spanish-Mexican ambiance, and two Baroque churches of the Philippines, the Santa Maria and the Pauai churches. Now going to central Philippines, we have the festive islands of Baracay, Cebu, Bohol, Puerto Galera, and Balawan. Baracay, with its powdery white sand, has been judged one of the finest beaches in the world. Lately, Baracay's popularity for weddings and honeymoons has earned it the added moniker of the romantic island among Asians. Cebu, an important historical and economic center, is where Spanish history in the Philippines began. The place is also known for its mangoes, beach resorts, and dive sites. Bohol's claim to fame are the Chocolate Hills, the Tarshire Monkeys, and the rich underwater marine life around the island. Puerto Galera is the number one hub in the country for dive enthusiasts, and its white beach is popular for beach holidays. Balawan, considered an island paradise because of its pristine scenery, keeps two UNESCO heritage sites as part of its treasures. The Tubataha Reaves Natural Park, and the Puerto Princesa Subterranean River National Park. The Subterranean River is also one of the new seven natural wonders of the world. Down in southern Philippines, we find Davao and Chargao. Davao, the gateway to Mindanao, is a charming city of exotic orchids, durian and banana plantations, colorful ethnic tribes, and the Philippine Eagle Sanctuary. Chargao Island is the surfing capital of the Philippines. These islands are easily combined into itineraries for product mixes like culture and history, nature and adventure, diving, health and wellness, shopping, leisure, and entertainment, sun and beach, cruise, mice, and events. Surveys of Conde Nast and travel and leisure publications for the world's best islands have always put Balawan, Barakai, and Cebu on the top ten list for several years now. Being within the Coral Triangle, the Philippines is also well known to international divers as one of the top dive destinations in the world, due to its rich marine biodiversity. There are about 2,000 species of fish and crustaceans, over 400 classes of corals, 25 shipwreck dive sites, and about 40,000 kilometers of coral reefs in the Philippines. The Philippines has 175 languages and dialects. However, English is one of the two official languages of the country, so visitors traveling from north to south will have no problem communicating with the locals. So, add to the marvelous places, the cultural mix of the Philippines, the warm hospitality of the people, their innate love for fun, value for money, and affordability, and you have the cocktail that makes the Philippines the best destination for your clients or your next holiday. We hope to welcome you to the Philippines soon. Mabuhay! 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 Gracias.